Parece mentira. Para mí, hoy es un día muy emocionante porque es como decir, ya mi sueño está casi terminado. ¿Qué dicen tus hijas? Contentas. Me dicen que bueno mamá, ya vamos a tener nuestra casa, ya no vamos a ir a nuestra casa. Y eso no se paga con nada. No, no, es muy emocionante. Muy emocionante. Marta Muñoz está cada vez más cerca de volver a su hogar. El sábado por la mañana y tras haber levantado las paredes de su nueva casa, le hicieron el techo. Techo es lo que nunca tuvo la solidaridad demostrada por la gente tras aquel fatídico 27 de noviembre. Cambiamos, nos fuimos a las actividades que teníamos ese día con mis hijas. Nos fuimos al colegio mis hijas, yo a mi trabajo y a los 15, 20 minutos que estaba en mi trabajo me llamaba mi vecina diciéndome que se me estaba quemando mi casa. Cuando vine ya era todo una bola de fuego, la verdad que muchas ilusiones quemadas y muchas ilusiones rotas, junto a ese fuego que se me consumía toda mi casa. Marta y sus tres hijas perdieron todo. El esfuerzo de una vida se consumió en pocos segundos. Si hasta pensó en irse y darse por vencida. Bueno, sabés que en algún momento, yo soy de Tucumán, en algún momento pensaba volverme a Tucumán. Porque era como que decir, ahora no puedo, ahora se me rompió todas mis ilusiones y mis ganas de vivir acá. Y cuando vi la respuesta de la gente y cómo me ayudaron y cómo se acercaba gente a ayudarme, aunque más no sea para decirme, estamos acá presentes. Es como que decir, bueno, no, este es mi lugar. Acá me voy a quedar. Muchísimas gracias a todos los que me han ayudado. Por eso te digo, aunque sea con una palabra de aliento, estoy eternamente agradecida con toda la gente de Jesús María, Colonia Carolla, Sin Zacate. La verdad que no esperaba nunca encontrar gente tan buena. Existe todavía gente buena. Se puede creer, ¿no? Sí, sí, se puede creer. Una vez más, podemos sentirnos orgullosos de saber de que la solidaridad es parte de nosotros.